Tenemos un traductor que nos va a poder ayudar también para las traducciones. Hola, bienvenido a todos a la conferencia de la conferencia después de la conferencia de España y Perú. Y vamos a empezar con preguntas para la conferencia. Vamos ahora sí con la pregunta y posteriormente la traducción y así vamos manejándonos. Adelante, Fernando. Como te voy. ¿Por qué hoy Suecia, con las características que tiene, nos hizo un partido que nos da la impresión que nos ha costado? Y sí, bueno, o sea... Suecia es un rival muy difícil, ¿no? O sea que ellos saben, siempre históricamente ellos tienen algo definido y lo ejecutan bien. Así que bueno, se sabía, moda tema no, que se podía llegar a presentar un partido de esta característica, ¿no? Así que nos costó elaborar, pero yo creo que estuve muy preciso, más que nada. Porque si bien en algunos momentos el equipo fue encontrando los caminos, esa estocada final o esa claridad final nos costó. Bueno, es algo que lógicamente puede llegar a pasar y que... Lo importante es que el equipo, en líneas generales, fue un partido de trámite parejo, ¿no? O sea, terminó como el partido de oro que le queda bien el resultado final y si había un ganador podía ser tanto Perú como podía haber sido Suecia. O sea, y por la mínima. O sea, me parece que eso fue lo que vi en el trámite de desarrollo del juego, ¿no? Sí, fue un gran partido y fue también lo que hicimos mucho para nosotros. Y no nos hicimos nada en nuestros propios juegos, porque en el trámite de jugar en un modo que nos hicimos mucho. Y el partido se acabó de hacer algo así, y el partido se acabó de hacer algo. Y el partido se acabó de hacer algo así, y el partido se acabó de hacer algo así. Y el partido se acabó de hacer algo así, pero ahora es bastante fácil. César Viva Radio Basión. Gracias. Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La pregunta directa es para ver si te vas satisfecho o no con el resultado. Decías que era un poco el trámite de lo que habías visto, que era el merecido el empate. ¿Y cómo salir de esa imprecisión? Porque seguramente nos van a presionar así Dinamarca, Francia y Austria. Sí, yo creo que el equipo las tiene, pero bueno, ya lo hemos demostrado. Y en líneas generales yo creo que los partidos van a ser bien complicados, pese a que hoy tuvo un matiz dentro de lo que se vio en el campo de juego. Si bien los dos equipos, las dos selecciones jugaron serias, de todas maneras quedó ese matiz amistoso dentro de lo que significa lo previo al inicio del Mundial. O sea, que al inicio del Mundial es tratar de dar lo máximo dentro de lo que se pueda, pero también con algunos cuidados que uno puede entender hasta como lógico dentro de los muchachos y dentro de ambas selecciones. Eso es un poco la sensación, pero nosotros tenemos que seguir mejorando y seguir trabajando, ¿no? Gracias por ver el video. ¿Cómo se puede ver el video? ¿Cómo se puede ver el video? ¿Cómo se puede ver el video? Bueno, entonces yo creo que en líneas generales me voy conforme con algunas cosas y con otras cosas tenemos que mejorarnos. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, o sea, cuando yo hablo del partido amistoso, más que nada, bueno, o sea, estamos una semana de un inicio del Mundial y en la cabeza eso corre en cuenta a los jugadores, o sea, todas estas realidades de ambas, de ambas selecciones. Pero hubo un gran desgaste físico, o sea, los muchachos por lo menos, pero uno no intentó guardarse nada, dentro de lo futbolístico intentamos, lamentablemente bueno, no pudimos ir ganando demasiada cantidad de jugadas, pero fue de trámite parejo, o sea, en líneas generales, ¿no? Y respecto a los dos, a tanto a, que hacía rato, tiempo que no jugaban, era necesario verlos, era necesario que ellos tuvieran minutos, en este caso Paolo que terminara a los 90 minutos, a ver la respuesta y a ver un poco sacar conclusiones y que él se vea también, bueno, la idea fue esa y bueno, o sea, nosotros quedamos conformes, por supuesto hay que mejorar mucho todavía, tenemos una semana. Y hay mucho tiempo para eso, así que bueno, primero vamos a ver cómo se recuperan. Y si, nosotros os vemos bueno. Gracias, Zimmerman. Profesor, ¿cómo está? Justo mencionaba que no habíamos podido irbanar muchas jugadas. ¿A qué le atribuye la falta de ocasiones de gol generado por el equipo? Si a las pocas ideas de nuestra posesión o al mérito defensivo de Suecia. Eso uno, permítanme, Chabás, ¿por qué le fue por momento fácil a Suecia filtrar la pelota detrás de la línea de YouTube? Bueno, tendrá que ver con las dos cosas, ¿no? Me parece que en el partido con un buen trabajo de Suecia y también, o sea, con algunas cosas que tenemos que mejorar. O sea, que las dos cosas en el partido pueden pasar, ¿no? Y dentro del partido filtrar, igualmente, tiene un estilo bien marcado. Entonces, dentro de ese estilo marcado, él trata de no retrasar líneas y muchas veces, dentro de esa idea que tenemos futbolística, tomar algunas precauciones que debemos tenerla. A lo mejor no cerrábamos bien las líneas en la mitad de la cancha, está un poquito estirado, un poquito atrás. Después, en el segundo tiempo, nos adaptamos 10 metros en el campo de juego y sacando algún momento en el partido que, por supuesto, Suecia manejaba la pelota, lo vi a Perú bien en líneas generales. O sea, y terminando, por supuesto, atacando a Perú. O sea, que en líneas generales me da la sensación de que pudimos controlar a Suecia porque no recuerdo ninguna situación de gol en el segundo tiempo de Suecia. Sí recuerdo parejo, Ferdinand Pafán tuvo una situación clara de gol, mano a mano, cosa que a nosotros no nos llegaron. Sí tuvieron una situación, un cabezazo, pero después yo creo que en líneas generales me parece que pudimos controlar a Suecia dentro de lo que es Suecia como rival muy importante, así que en ese aspecto pero la lógica que en algún momento no podía complicarlo. Det efterlystes att Perú saknade spelmoment och komma fram på ett bra sätt i anfallet och man lät ägge en Sverige bland försvars se försvar komma igenom. Men man menar då att man krasnade un plan mot både Suecia och att man hade tratat sitt kontrolar al rival en el segundo tiempo estetik los mundiales lo ganan los equipos que son mejores estetikamente que los demás. No estoy diciendo que el club va a ser campeón mundial. ¿Por qué? 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 Para hacer ir y avanzar hacia distancia, ¿no? Ahora, si le... Si soy padre, ¿verdad? ¿Por qué? Dice... ¿Por qué? Vamos congelar ahí adentro. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Por favor, en preocupación salió Alberto Rodríguez. Quisiéramos saber si hay un primer reporte y cómo está Roberto Rodríguez. Ya estamos con el mundial encima. Queremos saber eso. Uno, dos. Sabemos que puede pasar muchas cosas de acá al 16. Pero es muy probable que el 11 que viene sin hacer hoy que sea el que pueda iniciarse Perú, el estar con el mundial con Ante Dinamarca. O sea, más allá de las cosas que pueden pasar es probable eso. Ah, Alberto terminó bien. Muy bien. O sea, más allá de todo esto. Lo que pasa es que en los previos ayer tuvimos un viaje un poco... un poco largo. algo en los previos. Entonces, pero sin ninguna gravedad. Y en lo que se refiere al inicio del equipo es algo que iremos resolviendo. Ahora, por el momento, no podemos adelantar nada. Hoy quería mover esto, pero después, en lo sucesivo, iré moviendo qué es lo mejor para nosotros. Y esto te explica un... Bien, ahí está el producto. Se van a dar 10 minutos. Bueno, aparte de eso, de este controlar que decía Areca, ¿no? El defender para ir a buscar, es una faceta bien marcada. Nos deja tranquilo que Rodríguez no tiene ninguna molestia, habló acerca de un viaje largo y después entró Santa María. A mí, la verdad, te digo que Santa María ingresa no se me mueve un pelo. Me quedo muy tranquilo. No, es una sensación que creo me habría dado si Rodríguez sale de la cancha. Pero, en realidad, con ningún jugador creo que podría darte esa sensación. No, es un supuesto sensible. Sí, sí, sí. Y además por todo lo que es Sábado Rodríguez, que Santa María ingrese de esta forma en otros partidos, habla muy bien de él. Habla muy bien de él. Ahora, igual le haré que respondía, ¿no? Sobre qué equipo puede perder el sábado. Bueno, ya vio todo lo que tenía que ver. Ya lo vio. Y ya lo vimos también. Sí. Y dijo hace un rato al Mundial. Y si este partido ante Suecia es lo más parecido al choque que vamos a tener ante Dinamarca el 16. el balance es positivo. Llegamos de la mejor manera. Sobre todo no analizo solamente el resultado sino que el rendimiento me parece que es positivo. Vamos a llegar bien. Y bueno, puede ser que se asemeje con mayor intensidad. Más allá de lo que se vio es el inicio del Mundial lo imagino más intenso, más diputado cada pilota, ¿no? O sea, que en ese aspecto lo imagino lo imagino por lo menos de esa manera. El fútbol está en Salsón. Bueno, está claro, ¿no? El Mundial la próxima semana todos los simulatros que hemos visto vamos a ver que cada crack va a planchar con los dientes. Sí, porque es la que viene. Por eso es distinto porque el dión de la calidad de la jerarquía tiene que aparecer. si bien ese día más francés ya no hemos guardado nada, mucho menos. Yo sí creo que el futbolista sobre el final de la última parte del partido ya comienza a pensar en, ok, bajo el ritmo, el partido controlado y voy pensando en lo que se viene y eso es lo normal. Sí, totalmente. ¿Para qué arriesgar necesariamente? Por ahí perdés José y no pasaba nada. Exacto. O sea, hoy creo que ni hemos mencionado la racha. Para mí no es tan importante la racha como que hoy día no estaba bien exigido y que había respondido a lo largo de los últimos partidos a saber resistir y a ser paciente contra rivales exigentes como ocurrió hoy con Suecia, por ejemplo, en los primeros 15 minutos. Bueno, hemos aprendido, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Ahora aprender desde un protagonismo de...